Música Desenamos la torre, hoy dice que nace el roble Hoy dice que se lloró, hoy que le sirve se va Si le sirve el sombre voy a penar, como arrabara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siga la temporada, que me toquen el tigre Que el salario perdido, y por otro recorrito Pa' que vean como el gringo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y ese es un trago bonito, bonito Me dice el enamorado, pero de esa la tengo Todos me dicen el negro, se me rota con suerte Porque si me asata un gallo, me derrajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siga la temporada, que me toquen el tigre Que el salario perdido, y por otro recorrito Pa' que vean como el gringo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy del menos Sinaloa, donde se rompen las zonas Que funcionan acá en zona, y que no tenga marido Pa' no ser correcto, cuando regreso te va a sonar Ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que ahora yo vengo Que me siga la temporada Que el salario perdido, y por otro recorrito Pa' que vean como el gringo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, pues ahí quedó esta rola Como andamos, el himno de nuestro estado Se llama el Sinaluin Se pariente con la séptima banda de Guamuchil Sinaloa ¿Qué es lo que se llama el Sinaloa? ¿Qué es lo que se llama el Sinaloa?